Dale. Bueno, muy buenos días. Nos gustaría que nos cuente sobre la salida de los bomberos, en este caso sobre algunos accidentes que se han producido, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, el primero lo tuvimos el sábado de la madrugada, tipo 5 horas, nos convocan por guardia, donde nos informan que hay que hacer un barrido de ladrillos, sacar escombros sobre la ruta provincial número 12, esto a unos 15 kilómetros de acá, pasando a la altura de Huinka. Cuando llegamos al lugar, contactamos, que evidentemente sí, había muchísimo escombros sobre la ruta, así que nos abocamos a limpiar ambas manos, y bueno, más adelante de esto, unos 100 metros ahí, había 4 autos que se habían colisionado con estos ladrillos. Así que bueno, lo que hicimos fue llegarnos al lugar, preguntamos si estaban todos bien, los conductores, tanto como los acompañantes, no habían sufrido ni un tipo de lesión, así que bueno, seguimos con la tarea de limpiar las manos, y bueno, agradecemos la colaboración de la policía, que prestó un servicio excelente, porque nos cortó ambas manos, unos 500, 600 metros del lugar, porque la visibilidad en ese momento era nula, muchísima neblina, la verdad que era una situación bastante peligrosa trabajar en ese lugar, porque no sabíamos si los autos nos veían o no nos veían, cualquiera de nosotros los bomberos nos alejábamos entre los 15 y 20 metros y se perdía la figura, la vista de esta persona, así que bueno, la policía con muy buena predisposición cortó ambas manos, hizo un buen sistema de balizamiento, así que bueno, la gente entendió que nosotros estábamos trabajando en el lugar, esto nos llevó aproximadamente una hora y media de trabajo, y lo que hicimos fue barrer, sacar todos los escombros a pala primero, después barrer, y al último pasar un soplador que nosotros tenemos, para dejar la carpeta asfáltica transitable al 100%. Daniel, solamente daños materiales entonces se produjo. Tal cual, solamente daños materiales, donde eran cuatro vehículos los que siniestraron, era un Renault Kangoo, un Chevrolet Astra y dos vehículos BMW. Pero bueno, como decía, las personas estaban todas bien, fuera de peligro, obviamente que nos ofrecimos nosotros de poder, si querían, un traslado, y vamos a pedir una ambulancia para llevarlo al hospital, para un control, pero bueno, estaban todos bien, fue solamente daños materiales. Bien, perfecto. ¿Y algo más para comentarnos alguna otra salida de los bomberos? Sí, en la madrugada de hoy, a la una de la mañana, nos informan, ese zip fue por la rama general, nos informan de un vuelco, supuestamente era un vuelco sobre la autopista. Esto es autopista Córdoba-Rosario, mano a Córdoba. Del puente de las Coloñas, unos mil metros aproximadamente. Bueno, contactamos que en el lugar había una forra EcoSport, que había colisionado un perro, y ante la desesperación de la persona de no atropellarlo, hace una maniobra y hace que se vaya a la banquina. No alcanzó a tumbar, pero sí, bueno, rompió ampliamente su vehículo, incluso estallan los airbags, se le rompe el tren delantero. La persona estaba bien, estaba muy bien. Ese sí lo trasladamos al hospital para su seguridad y nuestra tranquilidad, que es decir, bueno, de última que se quede con la palabra de un profesional en el área de salud, para que sea evaluado y todo lo demás. Pero bueno, nosotros nos quedamos en el lugar, hicimos también balizamientos junto con la policía, hasta que llegó el sistema de grúa, y cuando vimos que le ofrecimos nuestra ayuda para iluminar el lugar, y cuando se terminó de cargar, nos volvimos. Aproximadamente nos demandó 45 minutos, una hora de trabajo. En cuanto a incendios forestales, ¿no se ha producido ningún incendio durante el fin de semana? Hubo uno el viernes a la mañana, al mediodía, perdón. Bueno, yo no pude salir en esa dotación, en esa dotación, pero fue parte del campo, que no recuerdo qué tipo de campo fue, creo que había sido cerca de, pasando la elcita, donde hubo involucrado unos cuantos metros de incendio, pero bueno, es lo que se pudo trabajar, creo que los chicos han trabajado aproximadamente una hora y media, dos horas en ese incendio. Gracias.